Estamos acá en el SENA el día de hoy con los aprendices haciendo un taller y una sensibilización sobre todos los temas que llevarían a ser la prevención en la conducta suicida. El día 10 de septiembre se llevó a cabo la conmemoración mundial en prevención de la conducta suicida y estamos invitados aquí en el SENA a trabajar con los aprendices para que ellos identifiquen los factores de riesgo, sepan qué hacer cuando se presente una conducta, cómo es la ruta, cómo hacer prevención, cómo hacer para que sus familiares acudan al sistema de salud y al profesional en psicología. Bueno, se evidenció que hay desconocimiento en algunas normas a las que tienen derecho, por ejemplo que una persona puede tomar el servicio de rehabilitación cuando tenga problemáticas en consumo de sustancias psicoactivas, que en el país de acuerdo a las normas se tienen derecho a la cita psicológica, normatividad, en muchos aspectos que pudimos trabajar. Fue un taller muy dinámico porque ellos participaron bastante. Sí, claro, es importante que se identifique cuando hay un factor de riesgo y que esto nos conllevaría a conductas que pueden dañar o herir nuestras o lesionar nuestros seres.